Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate Que te quedes, que te quedes en tu casa Hola, ¿qué tal? Yo soy Música y no sé qué va a pasar Pero voy a dar mi humilde opinión con cuatro acordes típicos del pop Las calles se cierran, nadie hace caso, piensa en tu abuela Hospitales, colapso, mucho egoísmo y una pandemia Sé que es lo que no voy a hacer y es comprarme papel del culo Si no tengo ni para comer Utiliza la ducha o el vide, hagamos buen uso de internet Y lo más importante es Cuéntate, cuéntate Quédate 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 en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate 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 en tu puta casa Quédate en tu puta casa No hagas todo mal Actúa como sociedad No satures la sanidad Quédate 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 Quédate